Ahora voy a llegar a casa, y algunos que lo vieron en un vivo. Ay, cumplo 26 años de casada, y yo lo conté en la tele, que casi ni nos saludamos. Ya toda una treta de Diego por una sorpresa. Ahora doy vuelta el teléfono y les muestro lo que me encontré cuando llegué a casa. Esto que me prepararon. Estaban todos Lizardo, Lola, Diego, Dieguito, Vanessa, todos en comandita. Todo el mundo deseándome feliz aniversario menos Diego. Nadie me dio bola en mi casa. Lizardo, todos esperándome. Y miren, era toda una sorpresa. Ay, mira esto, lo que es mi casa cuando entrás. Todo lo que me armaron. No puedo estar más feliz. Ay, miren lo que es mi casa. Todo esto es para mí. Me quiero sacar muchas fotos. Y miren con la mesa que me esperaron. Corretelo. Acá está papá. Quiso atuar. Ay, miren lo que es esta mesa, Dios. Ahora me voy a sentar, chicos. Me tomo un vino y festejo mis 26 años de casamiento. Gracias, Diego. Larga el teléfono. Te mando la historia. No hay nadie como tú, tú. Es que no hay nadie como tú. Sario. Caramba. Ay, voy a llorar. Para allá, para allá, para allá. ¿A dónde vas? No, para el otro lado. ¿A dónde? Para allá. ¿Acá? Sí. ¿Y Dieguito? Por arriba. Por arriba. Ella pensó que no le habíamos hecho nada. Qué bien. Hoy a la mañana, cuando me levanté, ya sabés. Está llorando ya, Ani. Gracias. Feliz aniversario. Abrazo.